Debe ser que ya no te vuelvo a ver Y que ya no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti y de ti No, no fueron, sacaste, no hubo De mi leche, de todo lo que me recuerda En tu cara, no quiero pensar, ni la buscarás En tu cara, no quiero pensar, ni la buscarás No quiero sacar para no estar así Porque en tu cara no se perdió en mi En tu cara, no quiero pensar, ni la buscarás No quiero sacar para no estar así Porque en tu cara no se perdió en mi Que triste es, que pronto ves tú, my face Y de verdad ya no soy el chullón Y de que están las fotos, quizás que yo lloré Y de tú, es lo que tengo que hacer Pensar un vuelo más, más Y de verdad ya no soy el chullón En tu cara, no quieroopen El que no saldrá para no estar así Siente que tú no estás y tu calor se perdió en mí El que siempre estará dentro de mí El que no saldrá para no estar así Siente que tú no estás y tu calor se perdió en mí El que no saldrá para no estar así El que no saldrá para no estar así Siente que tú no estás y tu calor se perdió en mí